Muchas veces lo que es lógico para la naturaleza y para el universo no tiene sentido. Entonces muchas veces quieres, no, yo quiero ir para allá, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer tal, pero el viento te está llevando a otro lugar y las olas te están llevando a otro lugar y puedes ceñir y puedes cambiar dirección y ajustar velas, pero mucho de mi aprendizaje en la pandemia fue, tienes que ser lo suficientemente flexible para adaptarte porque, adivina qué, no controles el universo que está afuera, no controles lo que sucede allá. Entonces creo que en los emprendimientos sucede lo mismo, es válido decir, pues esa es mi versión de cuando tenía 20 años, es de cuando tenía 25, de cuando tenía 30, pero vas evolucionando.